En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenido, sé bienvenida a un nuevo episodio de El silencio de los locos. El silencio de los locos. En una farola intermitente, uno fantasea con placeres furtivos y susurros emocionados. Pero cuando ocurre lo que a continuación relato, no solo los hechos te devuelven a la realidad, sino que también te hacen regresar a tu edad. Cuando ya no eres ni un posible peligro en las oscuras calles del invierno provinciano. La hermana de Norman Bates La fría noche golpeaba mi rostro, mientras mis ateridas manos trataban de encontrar refugio en los bolsillos de un viejo cabano. Mis ojos, fijos en un horizonte indefinido, me dirigían al calor de mis sábanas. El alcohol distorsionaba la oscuridad y las luces eran destellos fugaces que cegaban mi silencio. La anodina velada en nada se había diferenciado de tantas fatuas noches de bebida, tabaco y rápidos y pocos satisfactorios escarceos de amor a contrarreloj. Fue en plena calle, cuando como una aparición, se acercó a mí una niña mujer, cuyo rostro no dejaba adivinar la angustia que la corroía. Oiga, ¿sabe usted cuál es la calle Segundo Ispizua? Llevo más de una hora buscándola y no he visto a nadie a quien preguntar. Es que voy a dormir a casa de una amiga ahí. Me ofrecí a acompañarla mientras ella relataba, con todo lujo de detalles, una confusa historia de imprevistas citas de madrugada, de amigas desertoras, de barrios desconocidos y brebajes explosivos. Aquel desordenado discurso fue llevando su alterada memoria al recuerdo de su padre recientemente fallecido. Ay, si me viese mi padre ahora, me mataría. La verdad es que me alegro que haya muerto, porque era un cerdo que siempre me pegaba. Al llegar a su ansiado destino, un ángel rubio de diecisiete años, embutido en un raído albornoz azul y con el rostro amoratado por la fría hora de espera, preguntó intrigada al verme, ¿pero ya os conocíais? Respondí con un par de frases corteses y poco brillantes. Aquella declaración de soledad e incomprensión me dejó mudo y pensativo. Ya al calor de mi hogar, no podía borrar de mi memoria aquel rostro que, sin saberlo, buscaba desesperadamente aquello que todos ansiamos con encontrar. Mi mente entonces, en un alarde de ingenio, me devolvió al mundo. Vaya noche, para una mujer que se sincera conmigo y resulta ser la hermana de Norman Bates. ¿Has escuchado? La hermana de Norman Bates. Un relato de Oriol Villarpool. Desde aquí, te deseo toda la felicidad. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí, o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro en microdolor, escribe en Google, microdolor Amazon, y lo tendrás a un solo clic de tiro. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado, y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. Gracias por ver el video.